La otra vez que pensé nada, hubo un morrillo que estaba súper emocionado, hasta lloró. Pero me dijiste que, o sea, que te sentías mal por problemas personales. ¿Qué problemas personales agobiaban la vida de Rodrigo? Papá, yo creo que mi papá, pues, no sé, estaría bien feliz como que ver todo esto, o sea, que me regalen una silla, que me regalen perfumes, ropa. Hola gente, ¿cómo están? Estamos regresando de este canal Mario Humberto para todos ustedes. Entonces, mucho contenido, claro, sí, por esa entrevista. No es cierto, o sea, ya sé que estaba pidiendo el regreso del canal Mario Humberto. Opa, muchas personas. Mi mamá, mi hermana, mis perros, Donnie Harris. Un saludo desde la casa de este invitado con más de 2 millones de seguidores en TikTok. Un impacto impresionante en redes sociales. Un movimiento que ha reunido a mucha gente. Formado próximamente un grupo llamado Imprevisible Team para todos ustedes de YouTube. En Mexicano y por el mundo, él es nada más y nada menos que, también lo conocen, impredecible, Rodrigo. ¿Qué onda, Rodrigo? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Bien, bien, bien. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Estamos entrando al mundo otra vez. ¿Es necesario? ¿Se puede decir? Claro, claro. ¿Se puede decir que ya habíamos grabado un pedacito de esto? Pero... ¿Tiene pasado en cada grabación? Pero nos falló la grabación. Ahora falló mi celular. No sé por qué. Y lo del audio ya no empezó a grabar. Procurando a cumplir cada grabación, es la culpa de uno o del otro o los dos. La vez pasada, es más que fui yo o el anterior, creo. Y yo creo que ahora, creo que ha sido el video más batalloso que hemos hecho, ¿no? Pero es en algo, ¿no? Porque aquí en las entrevistas se conoce a toda la gente. Se conoce aquí la historia de Imprevisible. Ahora me vas a conocer más a fondo todavía. Más a fondo de lo que estamos viendo en la grabación. Así es. ¿Cómo has estado ya que acabas de cumplir años? Acabo de cumplir años, 24. Oye, que no es joven. ¿Neta? Sí. Fíjate que todos me dicen lo contrario. Que me veo más viejo, que no sé qué. Ah, no te dicen así. No, que la barba, que la barba me hace ver más viejo. Y no sé qué. Y le digo... ¡Chim! Como el Miguelito, ¿no? ¡Chim! Pero, no, no, ¿sabes qué? Gracias por decirme que me veo joven. Me siento joven todavía. Oye, ¿se siente cumplir el 24? 24, pues... Este... No te voy a decir la típica frase que todos dicen. Pues lo mismo que se siente cumplir el 23. Lo mismo que se siente cumplir el... Me caga, me caga que digan eso. Porque yo soy el típico que pregunta lo mismo. Oye, ¿y qué se siente cumplir el 25? Lo mismo que se siente cumplir el 25. Me caga, me caga que me reponen eso. Así que, ya después de que saqué mi frustración, pues se siente... Se siente bien, fíjate. Yo pensé que me iba a sentir más viejo, que me iban a doler mal las rodillas. Fíjate, apenas llevo dos días, ¿verdad? O sea, no es para tanto, pero... Me siento muy bien. Antes, pues no me gustaba... Pues no me gusta el hecho de estar cumpliendo años, pero ya ahorita con una frase que me dijo mi mamá, que hay que disfrutar con la gente que te quiera alrededor. Pues sí, tiene razón. Y yo dije, ¿sabes qué? Pues lo voy a disfrutar al máximo. Entonces, pues... Me siento bien, me siento bien. Y pues con lo que se venga. Porque cada que cumples años, pues... Sí, luego pasan muchas cosas. Como que pasa rápido el tiempo, ¿no? En cada año. A mí me pasa de que cumples 18, 17... No, y antes cuando estabas morrido... Ay, ya quiero 18 para que no sé qué... No sé si te tocó que estaban tus papás diciendo... Bueno, a mí me tocó que estaban tus papás discutiendo, diciendo groserías o X cosa. Y de repente yo una vez dije... Ah, sí, estúpido. Así no con mi velito. Y mi papá... No, no, hijo. No digas groserías. Pecado. Y me pegaba en la boca. No digas malas palabras. ¿Por qué? Si tú le dices... No, no, no. Solo los grandes pueden decir malas palabras. Y yo... Ah, pues estaba de morir. Ya quiero crecer. Ya quiero ser grande para decir groserías. Sí, sí, sí. Para decir groserías. Y aparte, pues... Cuando estás chiquillo, pues quieres crecer para alcanzar a tu papá. Y estar alto y todo eso. Y ahorita, pues... O cuando quieres crecer para empezar a manejar. Que dices... Esto lo venía platicando con un compa. Que sí es cierto, ¿no? Que estás morrillo y quieres aprender a manejar. Y dices... Y ves a tus papás y dices... Ah, qué hueva. Otra vez manejar. Y que no sé qué. Y cuando estás morrillo. Y dices... ¿Cómo es que te enfada manejar? Si es lo más divertido del mundo. Ya quisiera yo, ¿no? Es lo más fácil. Ajá, hueva. Y luego cuando ya... Tus papás se dan cuenta que empiezas a manejar. Oye, mijo, ve por el agua. ¿No quieres ir por la tienda? No, sí. Sí, de volada. Y luego el carro. Vamos, vamos. Bien emocionado, ¿no? Algunos días se enfadan con manejar. Eso es lo que yo quería soñar, no manejar. Pero en sí la experiencia de tu nueva edad. Se siente bien. Está cool en este momento. Sí, ahorita estos 3, 4 días que llevo, sí. Y el impacto con internet, ¿se mantiene todavía con el proyecto? Se mantiene, se mantiene. Gracias a Dios, se mantiene todavía. Este, te digo... Lo que me da cosa, pues, es hacer un video que supere al otro, pues. Eso es lo que me da cosa. Porque ya hiciste un video que estuvo en el top. Ahora, ¿qué otra cosa vas a hacer para que sea al mismo alcance o mejor? ¿Sabes? Entonces, eso es lo que me da como cosita, pues. Pero, pero ahí es lo que aprendí que tengo que estar lidando. No importa, no importa si pega ese alcance o no. Pero, pues, la gente ya... Y luego pasa también que ese es un video que le metes todas las ganas. No tiene el recibimiento potable a la gente. Ándale. O sea, es un video como que medio de hueva y pum. ¿Sabes? Y pague todas las raciones. Sí, pues, esa prácticamente es mi historia. Ok. Es un video de hueva. O sea, sí estaba haciendo muchos videos con entusiasmo y todo acá. Pero ese día, precisamente, hice un video de hueva de que... Tengo que subir un video porque cuando recién empecé me propuse de que tengo que estar subiendo videos todos los días. Cinco videos por día. Entonces, ese día ya llevaba cuatro y me faltaba uno. Y dije, bueno, pues, va a ser uno. Hice uno rápido. Y dije, ah, se ve bien un tonto. Como que, ah, si lo subo, como que, bueno, lo voy a subir nomás para tener algo. Y que lo subo y... Ese fue el que despegó y fue el que menos ganó el de Shed. Ni lo quería. Ni lo iba a subir. O sea, es lo más curada que ni lo iba a subir. Y, pues, lo subí y... Y eso fue el impacto y de ahí me agarré y de ahí para el real. Y hasta ahorita aquí estamos. Y ahorita con los dos millones de ciudades en TikTok, ¿se sienten? O sea, te calan, te llenan todos esos números de la gente. Pues, no me la creo todavía, ¿sabes? O sea, es un número muy grande. Es un número muy grande, dos millones. O sea, ya que me lo dices, sí, son dos millones de gente que te ve. Pero todavía como que no lo asimilo, pues, del todo. Porque la vez pasada, la primera entrevista que fue en Zoom, o sea, tú tienes un millón de seguidores en TikTok, ahora tienes dos millones. O sea, todo este cambio está cabrón. Sí, dos millones. Sí, de verdad, yo no me la creo. Y luego cuando la gente te reconoce, te saluda, o sea, se siente el amor de la gente y que se emocionan. O sea, la otra vez que pensé nada, hubo un morrillo que estaba súper emocionado, hasta lloró. Lloró, por favor. Lo grabé, de hecho, los he estado subiendo a mis historias de TikTok, antes no lo hacía porque hasta yo me choqueaba, ¿no? Pero ahora lo pienso más y digo, oye, pues, los voy a subir, los voy a subir ahí. Y pues ya los grabo y los subo en la historia y el morrillo estaba súper emocionado, estaba llorando. O sea, estás marcando muchas infancias. Sí. Eso está bien padre. Y sí, y sí. Porque son como muchas figuras de la televisión mexicana, ¿no? Eugenio Derbeza, Ramones, que me saca cabrones en su momento, que para muchos comediantes dorales, tanto, fueron inspiraciones. Ricardo Parry, Daniel Sosa, o sea, mucha cabrón. Y que tú es para mí como el whatever, ¿no? Claro. Igual también para mí que es una inspiración total. Sí, amor. Bueno, entonces, pues, sí se siente cañón, pues, y que los morrillos estén ahí al pie del cañón. Y también, y también hay gente adulta, también en Ensenada me saludó un señor, que por cierto, él no lo agrave, se me fue el rollo. Pensé que, o sea, era, estaba yo con mi tío, estábamos platicando y llegó, llegó un señor, oye, así como de la edad de 40 años, oye, tú no, tú eres el que hace videos, ¿no? Y dije, sí, sí, soy yo. Ah, una foto, una foto. Y el señor tan emocionado, que como que, ah, la verdad. Pero si no le queda. Como 40 años, neta, y me sorprendió. Oye, tú eres el impredecible, ¿no? ¿Cómo que sientes? Casi, casi. Hola, chavo. Hola, chavo, y yo me saqué de onda, pues, dije, qué pedo, o sea, se sintió chilo, pues, porque yo creía que nada más era de puros morrillos, pues, los que me seguían, pero en realidad las edades varían. Ya ves que también en el antro que te he dicho que me he encontrado gente, y, hey, están chilos tus videos, hey. Y son muy padres sus videos, ¿eh? Cuando dices que puedo que short. O dicen, ¿sabes qué? O dicen, oye, tú eres el cómo. El cómo. Ya, así me reconoces tú. ¿Cómo que cómo? Pues de ir. Anda, mira, impredecible, ¿eh? Con tu chiste, sí. Regresa. Hola, gente, ¿cómo están? Espero estén disfrutando la entrevista podcast con Alberto, invitado Rodrigo. Solo vengo a recordarles que miran el canal Impredecible, en el cual verán contenido como videos en la calle, pláticas del crew, vlogs, entre otras cosas más. Impredecible. Disfruta de las pequeñas cosas. El nombre impredecible. Este nombre lo van a ver por mucho tiempo, durante muchos... Este año, claro, lo que se viene en diciembre, año nuevo. O sea, el nombre impredecible va a ser un equipo de trabajo, equipo creativo de videos, sketches, podcast, videos en la calle, que lo platicamos, claro, en Sin Rumbo, en el capítulo 11. Para ti, ¿cómo fue la idea de formar este idea de impredecible, Tim? Impredecible, Tim. Y, pues, es que yo empecé, pues, desde YouTube, ¿no? Empecé y mi idea siempre fue como, ¿sabes? Yo miraba a los YouTubers y que tienen sus clicas como whatever, tu morro, no me revientes, no me revientes, crew, todos ellos. Y yo los miraba y decía, mira, nosotros hacemos muchas pendejadas de esas. Somos un chingo. Y somos un friego y siempre nos reunimos y todo y nos la pasamos bien. O sea, y lo único que nos falta es que nos grabemos. Entonces, dije, se me ocurrió la grandísima idea de, ah, pues, voy a abrir un canal de YouTube. Y lo abrí, el canal, y empecé a grabar con mis primos. Yo les dije a ellos, porque siempre desde un principio yo quise involucrar a mis primos. Porque ellos para mí son mis hermanos. Entonces, como yo no tuve hermanos de sangre, sangre, pues, yo con ellos con mis videos de morrillo y yo dije, ah, pues, estaría chilo y qué padre estaría, ¿no? Entonces, empezamos a involucrar y empezamos a hacer videos ahí. Luego en TikTok también me empezaron a ayudar. Y dije ahí, ah, pues, pues, yo, pues, yo dije, ya somos un equipo, el impredecible. Ya es un equipo así, nada más que, pues, no lo había planteado como impredecible team ni nada de eso. Luego, por circunstancias familiares, mis primos se alejaron, nos alejamos un poco. Pero, pues, están aquí otros primos y son los que me han seguido apoyando aquí. Y luego el manager, que es uno de mis primos, es el que me dijo, oye, deberíamos de hacer un impredecible team e involucrar al Mario, al compa Mario. Y yo dije, oye, pues, es buena idea, o sea, deberíamos involucrarnos más y como hacerlo más crecer, porque está el potencial, nada más que no lo hemos explotado. Pues, eso es lo que yo veo y es lo que él ve. Y si es cierto, entonces dije, bueno, pues, es buena idea y poder meter más gente de aquí de Mexicali también. O sea, porque hay más gente que quisiera tener las oportunidades así como yo, que iba empezando YouTube, me hubiera gustado como que alguien así grande me hubiera dicho, oye, vente para acá, oye, traes potencial o vente para acá. Entonces, yo por eso me gustó hacer eso. Ok. Y dije, oye, es buena idea y pues, vente involucrar. Y es cuando me dijo Eduardo, me mandó mensajes de voz. Hey, man, ¿cómo estás? Ya, es que le metí inglés, ¿no? Hey, ¿cómo estás, man? I'm Eduardo. Ah, perdón, soy Eduardo. Mucho gusto para hablarte, que vamos a formar un equipo de trabajo creativo de internet y queremos involucrarte. Rodrigo, obviamente, le gusta lo que haces. A mí te gusta lo que hace, las entrevistas, las invitaciones. Y yo, pues claro, perfecto, encantado. Y te digo que está la fecha que estoy agradecido con eso, porque pues nunca me lo hubiera esperado, ¿no? Sí, amor. Sabes que pues siempre el apoyo está. Y aprovechar la oportunidad, pues hay que tomarla si es necesaria, ¿no? Y pues con estos videos cada vez queremos crecer más, que más gente conozca Mexicali por todo el contenido que pueda hacer. Sí. ¿Sabes? No nomás por la música de gente como Rake. O sea, que caiga más cosas, que haya más cosas en Mexicali. Como el Goose, o sea, que hayan también más ramas de contenido. Sí, sí, sí. De entretenimiento. Porque sí, o sea, Mexicali, pues la gente, yo siento que lo mejor que tiene Mexicali es su gente. Ok. Lo mejor que tiene Mexicali es su gente, porque es bien apapachadora, es bien. A tu madre, veis. Sí, o sea, no, es como que, ah, como que yo, yo pienso como ya he grabado yo con gente así. Ok. Te ven y la gente se te acerca. O sea, en aquel entonces no eran ni tan conocidos, pero les gustó como que grabar. Ah, sí, 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 el morbo. Y queremos hacer videos también ahorita con más gente, en plazas, en bazares, para que vean realmente la gente de Mexicali. Cómo reacciona a diferentes situaciones, a sketches, a bromas, a blogs. Vamos a grabar uno con la gente, ya bien acá, yo como el apá, y pues vamos a ver cómo nos sale. Y ese es todo el plan que se quiere formar acá con Impredecible Team, de la mano de la versión de Rodrigo para que les explicara toda esta historia. Oye, pues que fuiste, ¿no? Al concierto de Papas en Beer. O sea, ¿a quién fuiste a ver? ¿Con quién fuiste? ¿Cómo es toda la experiencia? Fui con mi amigo, este, te digo, andaba medio tristón en ese entonces. Ah, caray eso. No quería ir porque, pues, cosas del amor, ¿no? Cosas de desamores. Se viene el salseo, el chupucleo. Y pues dije, ah, no tengo ganas. Y mi compa dijo, no, vamos, vamos, ándale, que no sé qué. Y yo dije, bueno, pues vamos, me convenció, ¿no? No me tuvo que hacer tanto convencimiento, pero lo logró. Y ya fuimos para allá y estuvimos, este, pues rentamos el hotel a último momento, estuvimos con Chita y, pues, se presentó una DJ, una mujer DJ. Ok. Que, por cierto, pues no me acuerdo cómo se llama, pero según yo es estadounidense, no me acuerdo muy bien. Pero si tocaba bien, o sea, si estaba en el ambiente. Música bien. Ok. Y ¿sabes lo que se me hizo cura de allá? Es que las veces que había ido, las veces anteriores que me tocó ir, este, había pura música en inglés. Todas en inglés, las rolas y todo. Y ahora que fui, todo era en español, todo latino acá. Ya, internacional. Eran mero moles. Puro Bad Bunny, puro acá. Luego ponían rolas del Bizarrap, o sea, te sentías. Ahorita que están, es un mero apogeo todo. Lo tendenciaron. Y luego llegó un rapero, el... Da Baby, ¿no? Da Baby, ese que canta con Dua Lipa. Y, pues, yo ni en cuenta en qué momento llegó ni nada, porque... Esa es la canción con la de... Sí, la que se hizo popular en TikTok. Ajá, esa. Dua Lipa, I love you, baby. I got you, I'm back. Esa, entonces... Pero yo ni en cuenta cuando ya salió el rapero ese, porque, pues, andábamos medio sentonados, pues. Andabas feliz. Miguelito, el APA andaba entonado. Ah, ok, el APA. El APA. Rodrigo no andaba... No, yo... Rodrigo normal. No, el APA andaba bien cabrón. Sí, 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 el APA andaba acá. A ver, Da Baby, cuéntame la ronda en el oído. Y estaba... Pues, estuvo suave el ambiente y todo, y al final, pues... Pues, quedó como una gran anécdota. Pero me dijiste que... O sea, que te sentías mal por problemas personales. ¿Qué problemas personales agobiaban la vida de Rodrigo? Si quieres contar a las cámaras de Manuel Alberto. Si quieres. Pues, para no hacerte el cuento largo, nada más fue un pequeño desamor. Ok. Yo porque me enamoré, entregué todo, pero al final, pues... Te enculaste. Como dirían los chavos de ahora. Me enculé, me enculé demasiado rápido. Este... No es cierto. Ya estoy bien, pero... Sácalo, sácalo. Estuvo... Estuvo... Curada, como te digo, el hecho de conocer a esta persona. Al final, ella me dijo... Bateado, bateado, porque... Más pañal con ronca, güey. Pensamos muy diferente, pues... Ella tiene una manera de pensar muy diferente a la mía. También es por su forma, su estilo de vida, pues... Ella es... Lo voy a decir, pero... Pues ya tú la editas, ¿no? Bueno, igual... No creo que nadie sepa quién es, ¿verdad? Pero... Ok. Pues ella es cristiana y yo... Pues yo soy católico. Ok. Entonces, yo nunca me había involucrado con alguien de otra religión. Este... Ni siquiera al principio sabía que era de esa religión. Ya después, cuando lo platicamos y todo, me empezó a plantar las bases. Pero yo dije, ya, yo me arriesgo. Yo... Yo lo quiero todo. Yo... Yo sí. Vente para acá, mi amor. Tírate al suelo, mi amor, le dije. Sí. Pero... Este... Pues... Así como soy, pues es que yo soy bien alocado. Me gusta la fiesta. Me gusta todo ese... Pero yo... No tanto el pedo, fíjate. No soy tan de edad, de tomar ni nada de eso, pero... Sí te gusta divertirte, pasas la bien. Me gusta divertirme, me gusta todo eso. Me gusta que salgan conmigo. Me gusta andar de abajo. Pero lo de la señorita, ¿fue reciente? Pasé... Sí, fue reciente. Fue reciente y así como... Sí, obviamente antes del evento. Sí, antes del evento. Fue como reciente en ese instante. Sí, sí, sí. Ok. Entonces, pues quedó de que ya no, porque... Pues... Las diferencias... Las diferencias... El trato. Son muchas cosas que al principio yo no entendía. Todavía me resulta un poco... Un poco difícil entenderlas, pero pues... Y luego va en tu escuela, ¿no? Y luego va en mi escuela, y luego va en mi salón. Entonces, ¿sabes? Se escucha de fondo. Aquí no existe el pecado. Y equivocarse. Es bonito. Pichadón, ¿eh? Era el compositor. Entonces, pues no podíamos quedar mal porque nos íbamos a seguir viendo. Entonces, pues dije, ay, pues hay que arreglar la situación mínimo, pues, como amigos, está bien, y... Y... Pero sí, va en mi salón, va... No sé, va a estar extraño. Novela. Sí, es como de novela, literal. Yo le dije a ella, estás... La neta, esto parece una historia de Netflix porque siempre... O sea, pasaron un chorro de cosas. Oye, la película original, impredecible. Fútbol y risas van de la mano con este creador de contenido de León Guanajuato. Una propuesta muy interesante que no te puedes perder. Si te gusta, claro, el fútbol y el salseo, no olvides de seguir a Don Fede en todas sus redes sociales. ¿Cuál sería el sueño de impredecible? Lo que te gustaría cumplir, lograr. Lo que me gustaría cumplir, pero... O sea... Yo para mis metas personales o en el mundo de las redes sociales. Tus metas personales primero y luego las metas de Internet. Ok, mis metas personales es que mi mamá se sienta orgullosa de mí mismo. Bueno, que mi mamá se sienta orgullosa de mí, más bien. Toma, este... ¿Qué está siendo este cabrón? ¿Qué es eso de ti? De mí mismo. Ponte a estudiar. Que se ponga... Que se sienta orgullosa de mí, es lo que quiero. Y que vea que ya no me falte nada, que diga, mira, este morro... O sea, si yo ya no estoy, sé que va a estar bien, ¿sabes? Sí. Que ella se sienta despreocupada en ese aspecto. También a ella, pues, poder comprarle algo, no sé... Este... Llevarla de viaje. No sé, mi mamá es mi todo. Mis papás eran... Son mi mundo, ¿sabes? Porque, pues, fui hijo único y todo eso. Entonces, con ellos siempre estuve. Entonces, y mi mamá, pues, es ahorita... Es la que me ha apoyado en absolutamente todo. Cualquier idea que se me ocurra o esto. O si le pido esto. Sí, mi hijo, está bien. Está bien, no, lo que sea, está bien. Sí, de repente de que... Ay, hoy vas, pero... O sea, no me deja de apoyar. Sí, es parte del proceso también. Es parte, es parte de... Entonces, como meta personal, yo quiero... Yo quiero lograr eso... Yo quiero... Yo quiero lograr... Ser... ¿Cómo se dice? Exitoso. Más que famoso. Ser exitoso. Ya si del éxito viene la fama y lo demás, pues, qué bien. Y, pues, que mi mamá esté orgullosa de mí y, pues... Que no nos falte nada. Y de la parte del internet. Ya que lo pretengamos un poco en Silurumbo 11. Ajá. Pero hay que algo más profundo del internet. ¿Qué esperas a futuro? Del internet. Del internet. Espero conocer a los grandes de internet. Este... Me encantaría a mí conocer a Alex Montiel. Al escorpión dorado. Uy. Ese es mi sueño. Ese es mi sueño. Porque me acuerdo que cuando estábamos... Cuando estaba más morro yo, mi papá y yo lo mirábamos siempre. En la computadora lo poníamos y lo mirábamos. También las reseñas de películas en Esto es Combo. Y también él fue... Y la lata también. Ajá. Y la lata. También él fue una inspiración para lo que yo estoy haciendo, ¿sabes? Como que la pá tiene mucho que ver con él, ¿sabes? No es tan valemadrista como el escorpión dorado, pero sí tiene una esencia de él, ¿sabes? O sea, también me inspiré en él y en mi papá, el escorpión dorado. O sea, la pá es inspiración de mi papá y como el escorpión dorado. Y pues conocerlo... Pero tu papá, ¿qué pensaría ahorita de lo que estás haciendo? Mi papá... Uy, yo creo que mi papá, pues... No sé, estaría bien feliz como que... Ver todo esto. O sea, que me regalen una silla, que me regalen perfumes, ropa. La gente que te quiere, la gente que está contigo. Ah, ¿sabes? O sea, mi papá... Uy, no. No me lo logro imaginar. Es más, tu papá haría videos contigo. Yo creo que sí. Yo creo que... Qué bonito da. A mi mamá le da vergüenza, pero yo creo que a mi papá la haría más, porque es como más valemadrista como yo. Sí, sí, está bonito. No me lo había puesto a pensar, fíjate, pero... O sea, tu papá es una parte fundamental de todo lo que estás haciendo. Sí. ¿Sabes? Son esos pilares que forman tu carrera, que va en un futuro impresionante. Que yo como tu amigo, que puede ser la gente que te ha agradecido por ser tu amigo, veo tu proceso, tanto tus videos de antes, del impacto de TikTok, como ahora en el presente, que estás cabrón en serio. Y claro que tu papá estudia algo y se hizo uno de ti. Desde el cielo, me damos un saludo y un abrazo. Un saludo y abrazo. No, sí, mi papá era... Era... Pues sí, fue el pilar de todo esto también. Como... Jamás me imaginé que iba a pasar todo esto. Y de verdad, pues, siempre... Siempre le agradezco yo a Dios y a Él, pues, que me cuidan. Mi abuelita, fíjate, mi abuelita siempre como que... Cuando recién hicimos los videos de YouTube, este... Pues se lo poníamos en la tele, los videos. Y decía mi abuelita, mira, mi Rodri es famoso. Mira, el famoso sale en la tele. Pero ahí todavía ni era... Sí. ¿Sabes? No... Nadie me reconocía. Hacía puros videos de YouTube con mis primos. Y mi abuelita como, mira, el famoso. Este, este... No me acuerdo si una... Dijo... No dijo, tiene potencial. Dijo algo parecido a eso. Pero este se ve que sí. Que sí. Miró la esencia. Miró la esencia. Como que... Pero este es famoso porque ya sale en la tele. Mi abuelita ya tenía demencia senil. O sea, le estaba dando Alzheimer. Y siempre lo repetía mi abuelita hermosa. De que... No, este... Este chamaco. Pero como que... Como que no te reconocía en la televisión. No, no llegó... No llegó a ese punto. Ah, ok. Ah, mira. O sea, este es el Rodri. Este es el Rodri. Sí, sí, sí. Llegó a este punto. En ese aspecto. Ok, ok. No llegó a ese punto de dejar de reconocernos. Como que... Y este... Es un tema muy fuerte, ¿no? Lo de Alzheimer, ¿no? Sí, sí. Alzheimer está feo. O sea, yo creo que es lo peor que le puede pasar a alguien. Ya sea a la persona que le pasa y... Sí, a ti mismo. Y a los familiares, ¿sabes? Como que... Pues mi abuelita se nos fue temprano. Pero gracias a Dios, pues no llegó a ese punto, ¿sabes? Por eso, por algo pasan las cosas. No llegó al punto de dejar de reconocernos. Sino se fue ella conociéndonos. Y pues... Espero que se haya ido de la mejor forma. Porque pues se fue por el COVID, ¿no? Mucha gente se fue por el maldito COVID. Que ahorita ya está como más normalizado, ¿verdad? Se puede decir que sí. Estamos más tranquilones. Ya es como otra gripa, ¿no? Ándale. Ya se va a quedar normal en nosotros. Y es lo que le digo a la gente, ¿no? Que todos se cuiden a pesar de dónde vayan o no. Siempre estar conscientes de la familia. Y aprovechar cada momento. Mañana quién sabe si estemos nosotros o la familia que estemos visitando, cuidando, ¿no? Y claro, tu familia es curiosísima de ti. Se nota en todo lo que estás haciendo. Y es algo, ¿no? Que en un futuro vas a seguir manteniendo para todo tu público. A todos los que te siguen. Sí, sí, sí. Y yo sé que esto no es para siempre, ¿sabes? Claro, al momento se va a acabar. Pero por ahorita, pues... Mañana quieres... No, no. Ya, mañana no. En principio, ¿no? Pero hay que aprovecharlo. Pues yo ahorita lo estoy aprovechando. Me la estoy pasando bien. Y pues me gusta que la gente le guste lo que hago. Entonces, pues hay que seguir aprovechando ese momento. Y pues a ver qué es lo que nos depara después próximamente. Mira, te voy a dar un regalo. Como el Jordi. Yo te lo sabía, ¿no? Te voy a dar una caja. Vale, Jordi. Vas a abrir una caja. Pero dame mi regalo. Porque cumpleaños, mi regalo. A ver, regalo. Regalo, cumpleaños. Esas son las llaves de un carro. ¡Ah, no! Las llaves de un carro. Pero tú habías identificado las llaves. Ok. Esas llaves abren cualquier puerta. ¿Cuál puerta te gustaría abrir en un futuro? La llave del corazón de esa muchacha que te espera. No, yo... Perfecto. O la llave de la puerta de la catafixia de Chabelo. Voy a abrir la llave de... Del éxito. Del... ¡Ah! Del... Impredecible a ti, hermano. Ey, eso... Eso yo lo apliqué en el otro video, ¿verdad? Y ahorita... El video es grande, chicos. Hay que aprovechar. Ahí no voy a ir. Ok, ya me lo aplicaste. Está bien. Está bien, me lo aplicaste. No, o sea... Pero si es mi carro, ¿verdad? Pero no, o sea, hablando ya en serio... La llave de muchas cosas está... En todas partes, ¿no? ¿Eso para qué es, pregunta, eh? Ah, eso es para lo del COVID, de hecho. Como para abrir los picaportes que tienen así como los centros comerciales, ¿no? Y me dejaste tocarlo. No, no lo damos nadie. No, no lo desinfectamos. Te digo que las llaves están en muchas... ¡Los caré! Las llaves están en muchas partes, ¿no? Sí. Entonces tienes que saber cuál puerta elegir, cuál abrir, cuál es la correcta y ver qué son tus beneficios, cuáles son las desventajas y sobre todo sobrellevarlas, ¿no? En toda esta carrera que es difícil, no es fácil y quien la mantenga, qué chingón. Y quien no, gente que no tiene valor, gente que se desespera, gente impaciente. Ahorita todos quieren rápido, eso está muy malo. Tienes que saber seleccionar la puerta adecuada. Esto es de paciencia, gente. Paciencia sobre todo. Si tú lo quieres, lo sueñas, pero la clave es la paciencia. Créeme, yo me desesperé mucho también, pero aprendí que la paciencia es lo primordial. Y a veces puede llegar un vato desesperado, ya es que ya quiero y quiere abrir la puerta, esa puerta no abre, porque aún no es su momento. Espérate, saca la llave, prepárate, estudia, aprende, lee, escucha. Oye, la puerta ya abrió. Qué fácil, o sea, la paciencia está en muchas cosas. Qué demora. Esto se lo copió a Jordi. Acabo de leer un guión. No, en serio, estás sobre todo. No, no se lo copiaste. Está basado en... Está basado. ¿Cómo pasamos del copiar a basar, no? Basar o en, no es copia. En serio, Rodrigo, te agradezco por aparecer en este segundo episodio tuyo de Impredecible. Esta es tu casa, sabes que sí. Literal también. Literal, estamos en tu casa. Sí, sí, sí. Muchas gracias. La mansión póster. Un saludo a la gente del canal de Mario Alberto. Un saludillo. Pues saludo, gente. Espero que les haya gustado esta plática tan... Impredecible. Impredecible. Intrínseca. Intrínseca. Esa madre me cae gorda. Pero, este, pues aquí ya saben, apapachen aquí al Mario Alberto, pues su canal, obviamente. Y pues aquí nos vamos a estar viendo en su canal y en mi canal para que lo disfruten y a ver qué cosas se vienen. Y bueno, gente, espero si les haya gustado este video y lo compartan con todas sus amigas y amigos. Denle like al video si les gustó. Suscríbanse al canal Mario Alberto. Activen la campanita para todos ustedes para llegar a 300 suscriptores, 500 mil, a los que sea, hombre. Simplemente hacer crecer este canal junto con Impredecible. Abajo en la descripción estará todo lo que hace. Todo su contenido en TikTok, Facebook, Instagram, entre otras cosas más. Ahí estamos, Rodrigo. Cuídate mucho. Salve. Bye. Cierro. Cierro.